Viejo Buenos Aires, Darré y Mores. Viejo Buenos Aires, cómo has cambiado rincón de mis amores. Sueños de tus albones, que hoy despiertan tu grandeza y en tus honores. Que escondieron las tristezas de tus cantores, que ya no se oyen más. ¿Dónde andarás? Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo. Tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Mardel. Ayer, rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Ponteya. El tiempo nada dejó, y en tu brillar de estrellas, todo cambió. Calle Corrientes, dulce musa de Goebbia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Y Buenos Aires, cuando te vuelvo a ver. Tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Mardel ayer. Ayer, rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Ponteya. El tiempo nada dejó, y en tu brillar de estrellas, todo cambió. Calle Corrientes, dulce musa de Goebbia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelvo a ver. Mi Buenos Aires, cuando te vuelvo a ver. Chimpeo. Mi Buenos Aires, cuando te vuelvo a ver. Música. Gracias por ver el video